Nos estamos conectando directamente a donde, Ilse, hasta Hermosillo. Sí. Es en Hermosillo. Sí, está José Manuel López. Es integrante de los comités de la Cuenca del Río Sonora. Y pues le damos la bienvenida porque a este espacio, el día de hoy, José Manuel, porque se ha cumplido una década y el que no cumple es Germán Larrea Mota Velasco. Bienvenido, José Manuel López. Hola, muy buenas tardes, Álvaro Alejandro. Un gusto estar nuevamente con ustedes y poder platicar y difundir la noticia aquí del Río Sonora. Pues tal cual, José Manuel, una década después, este personaje que es multimillonario, que aumenta su riqueza todos los días, que fue y convirtió ese paraíso de donde ustedes son, lo convirtió en una tragedia. Pues no ha sido capaz ni de cumplir ni con las bombas para cuidar el agua, para limpiar el agua. No ha cumplido ni con los hospitales, no ha cumplido con nada, José Manuel. Así es, Germán Larrea ha hecho caso omiso de todas las acusaciones que se le han hecho aquí por el Río Sonora, debido a que su empresa fue la que contaminó el río, ¿no? Y no es que no sea capaz, tiene la capacidad del Grupo México de hacerse responsable y sanear el río y todas las necesidades que tenemos acá. Lo que pasa es que no quiere, como le digo, se ha hecho caso omiso. Entonces, este señor, pues, no quiere asumir su responsabilidad que le toca con lo del medio ambiente y las personas, 25 mil personas afectadas del Río Sonora. A 10 años de esta tragedia, específicamente, ¿qué no ha cumplido? Y le refiero al caso del hospital, que hoy sigue siendo un bodegón. Así es, un elefante, como dicen ustedes, una obra negra incumplida. ¿Qué no ha cumplido? Pues, no se ha cumplido, se puede decir que nada de lo que se pensaba remediar con el pedicomiso que en aquel entonces se destinó para dicha remediación, ¿no? Pues tenemos, como usted lo comentaba, en el hospital, el hospital, las 36 plantas potabilizadoras, desde la remediación, ¿no?, al medio ambiente. También en partes se podrían hacer pozos, reubicar pozos fuera del mar que en el río que no tuvieran contaminantes. Sobre todo, pues, también los casos muy importantes, el acceso a la salud, ¿no?, tener salud. Es una de las cosas que los ribereños aquí, pues, queremos, ¿no?, porque, pues, si no hay salud, pues, no hay nada, ¿no?, y todo deriva del agua. Si no tenemos agua limpia, pues, no vamos a tener salud. Entonces, pues, no se ha cumplido nada, ¿no?, desde las 36 plantas potabilizadoras que quedaron en aquel entonces de instalar, solo se instalaron seis. Ahí en la mañana, en la mañana, en la mañanera dicen que son diez, pero no, son seis. Y están funcionando solamente la de San Rafael de Ures. Y, pues, está por quebrar, porque la gente no tiene cómo pagar la luz eléctrica. No sean, no... El gobierno del estado ha estado pagando a cuentagotas ahí a una persona que se encargue. Tampoco cómo darle mantenimiento a las personas de aquí. Pues, no tenemos dinero para aportar lo que se requiere para dichas plantas, ¿no? O sea, si esas seis que están ahorita, funciona una. Imagínense con 36, cómo nosotros vamos a mantener una planta potabilizadora con los gastos que esto genera, ¿no? Aparte, pues, no nos toca a nosotros estar pagando algo que no provocamos. Le toca a Grupo México responder por las necesidades que él ocasionó. Yo voy al cine regularmente, voy a un Cinemex, que es de este señor, y veo ahí en el cine, en los anuncios previos, veo una payasada de anuncio, porque yo no conozco absolutamente a nadie que haya visto ese tren de la salud. ¿Ha llegado el tren de la salud que tanto promociona en los cines este señor? ¿Ha llegado José Manuel? No, no, el tren de la salud aquí al río Sonora, no lo conocemos. Para empezar, no sabemos. Sí he oído mencionar, yo no, del tren de la salud, pero la demás gente... ¿En los cines? Pues, desconoce, ¿no? Del tren. Sí, yo también he visto, he visto que en los cines ponen ellos que el río Sonora ya se remedió también y que están con el tren de la salud para atender las necesidades del río Sonora, incluso. Pero no, pues, de hecho, en la mañana también se habló ahí, en lo último le preguntan al presidente sobre los análisis de metales pesados que nos hicieron en el río Sonora. El 98% de las personas salimos con metales pesados, con cadmio, con arsénico, con plomo, con manganeso. Y el hospital de especialidades para eso era, ¿no? Para atendernos en la salud. Y hasta ahorita en la fecha no se menea un dedo para atender esas necesidades. Y sabemos que los metales, pues, cada vez que estás en contacto con ellos, pues, en tu cuerpo se van acumulando. No es que los cuerpos los vayan desechando. ¿Qué tan lejos queda de San José, de Baviácora, donde usted reside, del montón de tabiques que se levantó a las afueras de Ures y que sería un hospital que no se ha construido? José Manuel. Yo estoy aquí en la comunidad de San José de Baviácora. Estamos a 56 kilómetros de Ures. Es aproximadamente una hora de camino. ¿No tendría problema desplazarse? A la hora negra no lo puede aplicar. Pues sí. Porque ahí sigue. Y usted ha ido a ver ese montón de tabiques, esa galerón que más bien parece un símbolo de la burla de Germán Larrea. Sí, sí lo conozco. Lo conozco por dentro y por fuera. Sí, ahí está. Está abandonado. De hecho, ya se está hasta cayendo, ¿no? Solo abandonado ahí. Sus patios ya están llenos de árboles, de ramas. Eso es un total abandono. Nada más tiene el cerco por fuera ahí, pero pues es totalmente... Nosotros fuimos hace tres años. Tres años, en 2021. Cuando nosotros fuimos, era un galerón que evidentemente nunca tuvo la intención de ser absolutamente nada, porque pues no tenía adentro niveles, no tenía divisiones, tenía algunas paredes por ahí. O sea, pero realmente no se veía como que quisieran terminarlo. Era así un cajón, ahí un puñado de ladrillos que le da a ver con lo que se gasta en una botella de vino. Bueno, el señor este con eso tiene para pagar un hospital de ese tamaño, pero evidentemente no tenían la intención. Hoy siguen ese abandono. Bueno, estará peor. Pero siguen, no le han quitado ni una rama. No, no, de hecho está peor, ¿no? Ahora está más lleno de rama y pues más destruido también, ¿no? Porque pues empiezan a destruir las habitaciones abandonadas, pues tienden a caer ahí. ¿Y qué es lo que planean hacer todos los afectados que son más de 25 mil? ¿Movilizarse, resignarse, qué? Pues no, nosotros de resignación no hay nada, no seguimos en la lucha. Todos los comités de cuenca todavía seguimos organizados. Pues a seguir luchando, seguir buscándole por donde sean los medios, pues el gobierno que también verdaderamente pues sí ha aportado lo que nosotros ya sabíamos, ¿no? Con el diagnóstico ambiental que hizo la secretaria María Luisa Alvarez, pues esto vino a concretar pues que el agua está sucia, que el aire está sucio, que hay metales pesados en nuestro cuerpo, que estamos enfermando, que nos estamos muriendo. Entonces, solo confirman lo que nosotros ya sabíamos, pero en realidad avances de remediación pues no las hay. No hay ninguna remediación ahorita hasta el momento. Como les digo, las potabilizadoras, ellos dicen que las implementaron, pero ya estaban esas potabilizadoras, solo les dieron mantenimiento y les pusieron a trabajar. Y que no por mucho tiempo, como les digo, porque no hay recursos para operarla. Carajo, pues qué tristeza, qué barbaridad. Pues eso es la realidad. Pues muchas gracias, José Manuel, por la oportunidad de platicar aquí en Los Periodistas. Pues siempre que haya oportunidad, por supuesto aquí tiene un espacio, cuando tengan algo que denunciar, lo hemos hecho durante cinco años, siempre lo hemos hecho y aquí lo vamos a seguir haciendo, insistiendo, porque pues es una injusticia, es la más grande tragedia ecológica que se tenga. Ese derrame afectó una región amplísima y pues es un hombre multimillonario que ha sacado todo de México y aún así no es capaz de pagar un hospital. Gracias, José Manuel. Así es, muchas gracias por su paso. Igualmente estamos en contacto con lo que se les ofrezca y quieran difundir en sus noticias, pues adelante, con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel López, representante de la comunidad de San José de Baviácora, e integrante de los comités de la Cuenca del Río Sonora. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!